Bueno, es un honor estar hoy aquí con Miquel Icerral de Goenaga, que compartimos apellidos y raíces y bueno, y podemos estar así porque hemos hecho PCR, yo ya tengo anticuerpos, por tanto bueno, pues somos convivientes también, con lo cual pues no hay problema, que nadie piense que somos unos irresponsables sino que bueno, pues que todos estas fases las hemos superado por tanto estamos y podemos estar así. Bueno, es un honor y es un para mí es una gran emoción estar presentando este libro que es un nuevo mensaje de la editorial Vergara del grupo Penguin Random House y de la colección Millennium. Digo esto porque, y enseño el libro porque seguramente mucha gente, pues cuando vaya a buscar el libro, pues va a ser más fácil localizarlo. Voy a empezar haciendo pues una breve biografía de Miquel, ¿no? Que Miquel nació en 1978 es un joven pero tiene, Miquel tiene esa frescura de quien no se cree diferente de quien porque aunque desde la infancia percibía percibía él sentía o veía o bueno, él nos explicará mejor que lo que pueda contar yo él percibía cosas excepcionales él siempre ha pensado que era lo normal que todo el mundo podía percibir eso por lo cual él no no se siente nada especial y eso le acerca y le hace mucho más humano el tener estas altas capacidades pero de una manera cercana humana que es de lo que vamos a hablar como los grandes genios es muy aficionado a los él también es muy aficionado a todos los aspectos creativos de nuestra de nuestro entorno como es el teatro el cine y del cine tomó ese ese nombre a uno de sus primeros acompañantes sensoriales pues como es Marisol Marisol que es el pues luego descubrió que era una prima que había fallecido pero que él bueno la bautizó así porque le recordaba a Marisol a la chica a la actriz que aparecía en las películas que él veía los sábados por la tarde y que era un gran aficionado es una persona con muchísimos ángeles pero él él es un ángel ¿no? él yo me acuerdo que cuando me contó por primera vez que que ibas a escribir este libro me contaste y te pedía consejo porque yo quería escribir el libro y empezaba y lo borraba empezaba y lo borraba ay que tengo una fecha de entrega ¿qué hago? ¿qué hago? y tú me diste la estructura haz esto haz esto haz así haz haz una estructura cabeza cuadrada y digo estructura y vas llenando porque una estructura te enseña lo que quieres contar y luego vas rellenando cada cosa que quieres contar de la manera que lo vas haciendo me ayudó mucho porque así ya salió por fin el libro porque yo estaba atascado de que lo que escribía no me parecía adecuado entonces lo borraba lo que reescribía y ella estuvo ahí al principio y ahora está también aquí en el principio del segundo proceso pero era muy bonito pero yo me acuerdo de lo que sí que me acuerdo que tú dices yo no sé si voy a ser capaz de escribir todo el libro y yo te decía te faltarán hojas te faltarán hojas y así fue luego tuviste que hacer un ejercicio de bueno de contención y decir voy a ceñirme aquello que tengo que contar y lo que es ¿verdad que sí? sí, sí, sí pero tienes para contar sí de hecho ya estamos escribiendo el segundo el segundo y hay otro más por ahí claro seguro seguro por eso bueno entonces también tenías como esa cosa de ay tengo muchas cosas en la cabeza tengo no sé si tenías esa sensación sí y la de cómo llevarlo a lo concreto o sea yo tengo esta idea esta idea cómo la voy a llevar a lo concreto eso me parecía súper difícil y gracias a tus trucos pues lo pude hacer no pero lo has hecho lo que hiciste y que a mí me parece admirable y bueno tengo que reconocer que yo leí la versión anterior no leí la devoré pero como tengo esta mala memoria que siempre me pasa que leo un libro y vuelvo a leer y parece que no lo había leído la semana pasada antes de la presentación volví a leer el libro pero esta vez es curioso se me pegó el lápiz con el libro y es curioso qué distintas lecturas hay pero es un libro de leer con lápiz yo recomiendo que al que lea este libro lo lea con lápiz porque hay frases hay situaciones de esas que se te quedan pegas sí que son lecciones de cómo abordar ciertas cosas a mí me ha llamado mucho la atención que es un libro tan honesto tan cercano que te acerca a una cosa que para muchos es muy oscuro muy alejado pero tú lo tratas desde esa humanidad tuya desde tu vivencia sin añadir ninguna parafernalia sino desde la honestidad y este libro es honesto a mucha gente y más bueno todos sabemos que le cuesta entender o son absolutamente negacionistas ante este tipo de cosas claro y no te estoy dejando hablar Miquel no no pero es muy interesante lo que dices porque pensamos el mundo de los espíritus en la mediunidad en más allá y primero pensamos que eso es como una cosa demoníaca oscura no ayuda en las películas de Hollywood que está todo ahí que el espíritu te persigue que el espíritu se quiere apoderar a ti que son malos y luego pensamos que la mediunidad es algo de solo unas pocas cosas unas pocas personas y no es así el mundo de los espíritus no tiene nada que ver con Hollywood es un mundo de amor cuando uno muere tiene bueno lleva su personalidad lleva su carácter lleva su forma de ser y primero se ve en una especie de revisión de alma como un río vamos a decir donde tienes que hacer un lavado de ropa según cuánto cuánto hayas hecho de bien o de mal qué tipo de vida hayas tenido vas a tener tanto tanta ropa para lavar y tu transición será más fácil o menos fácil durará más o menos pero una vez que hemos cruzado ese río todo el mundo se comunica desde ese lugar que es un amor incondicional tan grande que no lo sabemos entender que no lo podemos percibir nosotros como humanos y a veces entendemos el mundo de los espíritus como si fuera una dicotomía un mundo bipolar casi como de indios y vaqueros de bueno y malo y que también con mucho estigma y mucho estereotipo no tiene nada que ver yo he intentado explicar mis vivencias acercando acercando ese mundo de los espíritus y yo decía bueno voy a hablar a las personas para que piensen que están conmigo aquí y que yo les voy a hablar con toda la honestidad posible contando todo ocultando unos nombres para la privacidad de las personas pero todo lo demás lo pongo ahí sobre la mesa y que vean que es natural que es sencillo claro pero lo cuentas desde tu experiencia desde la mirada de un niño desde la mirada de un niño que es tu experiencia propia desde lo diferente que tú podrías podías ser pero la naturalidad con la que tu familia entendió que tú tenías esa al principio con miedo también bueno pero también es curioso que tu familia entendía que tenías unas capacidades que te apoyaron que no te negaron que no te crearon miedo que no te crearon estigma como tú decías y a la vez el mundo religioso en el que ellos se movían que la religión también se integra es decir cómo vas integrando vivencias tuyas personales o conocimientos que te da la educación para entender esto o para ajustártelo a tu vida porque desgraciadamente pasa mucho tanto en este como en otros países que pensamos o piensan las personas que esto es algo del diablo que es algo del demonio que no se debe hacer que a los espíritus hay que dejarlos tranquilos porque entonces los amarras y no los dejas seguir adelante y te van como dicen en Colombia te van a jalar de las patas y no es así para nada y yo me pasó primero yo creo que pasaron miedo mis padres y pienso que lo pasaron mal que hubo situaciones que hubo momentos en los que pasaron mal yo también lo pasé mal porque yo predecía cosas que los conto aquí en el libro algunas de ellas que cuando sucedían y se hacían realidad yo no pensaba que era un mensaje de un espíritu yo pensaba que yo lo había creado que lo habías generado que si yo no lo hubiera dicho no hubiera ocurrido y ante eso mis padres no sabían cómo reaccionar y su solución su respuesta era decir bueno vamos a rezar vamos a decir vamos a orar todos y luego bueno a través de un familiar jesuita muy especial que tenemos ahí en el cielo que tenemos padre Goenaga José Goenaga un día os hablaré de él de él una película sobre su vida a un humanitario bueno pues les pusieron mis padres al erudito al intelectual de la familia les pusieron el problema que había pero le estás hablando como un problema para ellos en ese momento era un problema sí pero era un problema de mira qué cosas dice el niño mira qué cosas hace el niño no sabemos qué hacer con esto no sabemos por dónde tirar qué debo hacer y sobre todo primero a ver si le va a pasar algo al niño y segundo y sobre todo qué es lo que va a decir la gente pero eso es lo diferente lo que te mencionaba antes qué hacer ante un niño diferente claro era tu caso sí y entonces bueno pues él lo estudió lo miró vio que en los corintios pues ya se mencionan los dones del espíritu y entonces pues ya se quedaron tranquilos y en los corintios se menciona pues no es no es del diablo entonces qué hacemos pues rezar su solución era rezar y rezar y eso yo creo que me salvó también me ayudó a que el don estuviera vivo porque hay muchísima gente que se le niega que se le castiga que se lo oculta y se le hace creer que es algo malévolo casi pero los espíritus es un don es un don y así como hay actrices estupendas o hay cantantes maravillosos o hay personas que han venido con un don yo que sé para la contabilidad que no es mi don pues yo tengo este don y yo he tenido la suerte la oportunidad y el apoyo de mi familia de poderlo desarrollar y el libro vuelvo otra vez al libro que lo que aparte de todo es una bueno pues es una narrativa muy como decía honesta pero te engancha porque es como claro empieza con la mirada de un niño y es seguir la evolución de Miquel hasta hoy en día ¿no? cómo ha ido evolucionando ese don para no perderlo para encauzarlo para trabajarlo ¿no? para eso es muy importante es trabajarlo trabajarlo porque a veces pensamos tengo un don y es un don divino que me lo ha dado Dios el universo el creador quien sea no lo tengo que trabajar error todos los dones sean cual sea todo lo tienes que trabajar y más nosotros que estamos trabajando con gente que estamos diariamente atendiendo a personas que tienen el corazón roto que tienen una necesidad de sustento emocional tenemos que trabajarnos y trabajarnos el don ¿no? y aprender de distintos medios y aprender como distintas personas en distintos lugares del mundo trabajan de forma distinta y es curioso porque además cuando estás trabajando este tema tan sensible con la gente como estabas diciendo ¿no? gente que tiene mucho dolor mucho está pasando momentos muy críticos y hay mucha gente todavía que niega por ejemplo ¿no? y eso también lo cuentas en el libro y es muy bonito cuando la gente se enfada o se rebota ante situaciones que considera no me como no enredes ¿no? no enredes que estás como creando falsas expectativas que yo he venido a preguntarte una cosa y tú me cuentas otra no enredes no metas el dedo en la llama sí entonces es muy curioso que también eso se cuenta como mucha gente quiere venir o acude a mí que por una respuesta en concreto y cuando no encuentra lo que tú puedes o lo que tú percibes porque en ese sentido es muy honesto porque el espíritu te va a dar otra respuesta igual que es más necesaria para ti ¿no? y yo siempre digo que donde acaba la ciencia empieza el mundo de los espíritus que los espíritus el creador Dios como lo quieras llamar pueden hacer de todo menos fallar y si está para ti en tu destino y si lo trabajas con corazón no para imposición no desde el ego pues se te va a dar y veo diariamente muchísimos pequeños milagros y a veces a la gente le cuesta eso ¿no? de yo tengo ganas de saber de mi padre y quiero que me diga una información y porque de repente me viene mi bisabuela y me cuenta otra cosa que es una milonga que yo no quiero saber ¿no? porque es el espíritu que elige quién va a venir cuándo va a venir qué información va a venir siempre para el beneficio del consultante eso sí ¿no? o también hay personas que piensan que como yo quiero que venga mi padre nuestro espíritu en particular y tú tienes el don y yo le he dicho a mi padre que tiene que venir tú me lo tienes que traer sí porque es así nosotros no somos cowboys yo no puedo traer al espíritu de Dios tienen su personalidad tienen su esencia siguen manteniendo su forma de ser entonces si eran tímidos pues quizá les cueste más mostrarse o están ocupados en ese momento también también están ocupados en otras cosas también sí sí es es a mí me resulta en ese sentido el libro muy muy pedagógico tremendamente pedagógico pero a la vez es un libro como casi casi como no diría de aventuras pero es la aventura de tu vida antes entonces es un libro muy ameno para leer se lee yo he vuelto a devorar pero esta vez con lápiz porque ahí percibes cosas muy muy esenciales no ves hay lecciones de sobre sobre la importancia de la vida de la relación a la muerte que pocas veces se habla de eso claro es que es un tabú la sociedad aunque hay equipos de investigación aunque hay grupos de duelo aunque hay grupos de final de vida aún tenemos mucho que hacer y fíjate en otros países Estados Unidos Canadá o en Asia actúan de forma distinta yo tengo amigos en Norteamérica que claro alguna vez que se ha muerto algún amigo nuestro aquí en esta parte del mundo para cuando ellos se han enterado de que han fallecido ya se había hecho el funeral el entierro todo y allí es distinto les dan más tiempo se junta la familia tal en India se le canta al difunto y se hace una ceremonia para ayudarle a marchar yo creo que ahí tenemos mucho que aprender a quitarle ese estigma de que mucha gente me lo dice por otra parte de que miedo que miedo que miedo no a ti sino lo que tú puedas ver o decir yo no sé a qué pero tengo miedo sí el viernes el enfrentarte a lo oculto pero lo bonito y repito el ejercicio que haces es que lo oculto lo oculto lo sacas con luz claro que es lo bonito le pones luz claro y eso te acerca mucho a ese mundo es que ya está bien de tanto dolor de tanto de que me persiguen que me secuestran que hay unos bichos que me obligan a reencarnar que tal no vamos a educarnos señoras y señores vamos a aprender realmente qué pasa después de la muerte dónde vamos cómo se manifiestan cómo son cómo se comunican qué es el otro lado y no con suposiciones o miedos porque también la mente crea lo que cree y a menudo tus propios miedos tus propias proyecciones tus propias inseguridades las puede sacar ahí el subconsciente entonces eso es peligroso por eso he sentido mucho en la educación en formarse en formarse y claro hay gente como tú que nos acompaña a aprender un poco cómo morir en cierto sentido cómo cómo atravesar este este bueno hacer este recorrido es verdad es hacer este recorrido cómo y cómo acompañar a los cuando se van los seres queridos que siempre es muy doloroso y tú lo cuentas en primera persona con dos experiencias muy duras la de un hermano que es tremendo un hermano joven que en una fecha tan dura se va y es curioso porque cuentas cómo percibes sí pero pero no me doy cuenta no puedes identificar no puedes identificar esa percepción y es 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 ajustar pero bueno tú ya estás preparándote en cierta medida sí fíjate esas dos experiencias las cuento y las vivo de forma muy distinta primeramente porque era más joven y inexperto en la primera sí tuve señales sí tuve información del espíritu pero no lo supe identificar luego y muchas veces pasa que nosotros en nuestra propia vida estamos tan subjetivizados tan involucrados que a veces no percibimos esas señales es más fácil percibirlas de alguien que no conoces absolutamente de nada porque eres más subjetivo y la otra ya que es la de mi padre pues ya de alguna manera con un duelo anticipado porque se me anunció y es muy duro el saber cuando alguien va a morir por ejemplo tener esa fecha o el saber cómo vas a morir tú o tu propia fecha porque tu padre estaba bien cuando tú recibes la señal tu padre estaba bien no había señales de que él caminaba esos 20 kilómetros al día estaba vamos estupendamente y se me dijo tal año tal fecha va a morir entonces es durísimo tener la dicotomía esa de se lo cuento no se lo cuento se lo digo a mis familiares no se lo digo por otro lado estar retando diciendo bueno deseo que hubiera sido un mal sueño que lo haya interpretado yo mal o voy a intentar poner energía para cambiar eso en el cosmos y no lo voy a decir por si fallo ya pero hay una cosa muy bonita en eso también hay una lección de vida y es dices es lo duro que es perder un padre pero a la vez el regalo que es haber tenido la oportunidad de disfrutar de tu padre de decir bueno como por si acaso voy a vivir con claro a mí no me quedó pendiente nada porque que quería fuimos a todos los sitios fuimos a Canadá les llevé a Londres tengo una foto preciosa de mi padre con su chapela tomando café en una pajita de Starbucks con el letrero enorme de Westminster del metro de Londres y las experiencias las vivencias y fuimos a Málaga y fuimos a todas las conferencias que tenía yo que hiciera sol me los llevaba que quiere esta chaqueta o que quiere aquel viaje o que quiere que nos reunamos o que para qué vas a discutir disfrutando vamos a disfrutar vamos a este restaurante que te gusta y eso es muy duro saber cuando saber cuando alguien se va a ir sí pero es un regalo porque te da tiempo de vivir con ellos y que no te quede pendiente de nada luego claro tenía esa lucha de contarlo o no contarlo y si lo cuento y si lo consigo que es cambio y no se da he creado sufrimiento en mano pero si luego si se va a dar y yo tengo la experiencia que cuando un espíritu dice que algo así suele ocurrir pero y si me equivoco tenía ese atisbo de esperanza aún y lo más duro fue cuando ya enfermó y empezaron a hacer las transfusiones quincenales mi madre me preguntaba ¿y tú qué ves? y tú ya sabías claro ¿y tú qué sientes? digo no sé no sé yo de lo mío no veo porque cuando alguien enferma es lo más duro que podemos hacer en este caso era mi madre mi padre pero es quitarle el atisbo de esperanza que le queda es lo único a lo que se puede sujetar entonces bueno ¿para qué le voy a producir más dolor? pero es una gran lección es decir una gran lección que también está en el libro y además está narrado con una emotividad y un cariño tremendo la posibilidad para mí es una lección de decir por eso es de lápiz es de lápiz es decir estate y disfruta con la gente que quieres que solo tenemos el ahora solo tenemos este momento exacto no tenemos más está lleno el libro está lleno de esos momentos de esas lecciones que vas desgranando poco a poco desde experiencias personales desde bueno pues con las peticiones que te hace la gente o las preguntas que te hace la gente las consultas desde todo eso vas contando un poco es difícil claro porque yo nunca quise ser medium nunca me quise dedicar a esto no lo terminé pero yo estudié periodismo luego quise estudiar traducción e interpretación de idiomas o lingüística o algo bueno en realidad lo que primero quise hacer fue arte dramático Maribel Ripoll que andaba por ahí que me podía ayudar a preparar las pruebas y tal pero yo decía pero Madrid en mi pueblo de seis mil habitantes yo hubiera Madrid pero aquello y hice una pequeña cosita de extra en Salto al Vacío la de Nercar Persoro y ahí me metí con un chico que conocí en una radio local y dije ah pues en vez de esto voy a hacer periodismo que está en Bilbao está aquí más cerca pero yo ya hacía consultas de tarot a escondidas ya hacía consultas de evidencia y tal pero no lo quería yo esto nunca lo quise y me pasó que por otras circunstancias estaba no iba a trabajar porque había tenido una accidente de coche y una mujer me tocó la puerta de mi casa y me dijo quiero que me hagas una consulta yo con el collarín en pijama en pijama que lo cuentas en el libro también y quiero que me hagas una consulta pero ahora sí sí pero de mediunidad pero pero ahora yo no me pregunte ni cómo ha llegado esa señora a mi casa ni qué miedo que esté en mi casa no en la puerta de mi casa yo decía cómo ahora yo así se la voy a hacer y me dice es que vengo de Bilbao no bueno pues pase usted y ella trajo a su hermana luego trajo a la prima ella trajo a una amiga y una cosa me llevó a la otra y aquí estoy hay otra cosa también en el libro que bueno hay muchas cosas que ya iremos hablando de ellas pero hay una cosa muy muy interesante que es por ejemplo que utilizas el tarot que has mencionado pero mencionas que es como una coraza y eso me ha hecho mucha gracia decir ¿me utilizas? cuéntanos eso yo empecé a leer la baraja española y después me pasé al tarot pero sin tener ni idea de esto porque claro yo pronosticaba cosas yo decía cosas yo además que nos juntábamos en el caserío tropecientos mil y primero comían los niños en el comedor comían los hombres eran mi abuelo mis dios abuelos y tal y luego en la cocina después de ver niños comían los adultos y ya cuando ya se hacía café copa puro todo en el comedor decían a ver a ver que venga Miquel que traiga las cartas a ver y yo ponía las cartas y yo no veía nada en las cartas pero yo me enfocaba en las cartas y veía imágenes sensaciones así como alrededor de la cabeza de la persona y yo iba diciéndolo como que eran las cartas luego pensé que aún sucedían cosas las que yo me culpaba que yo tenía la responsabilidad que lo había generado que lo provocabas entonces si estudio el tarot que como está como más aceptado en la sociedad pues puedo decir que es el tarot que tú has elegido la carta a mí no me digas es que tú me digas yo no es el tarot entonces en ese sentido me permitió seguir desarrollando el don con el escudo la coraza esa del tarot y ya no sentir esa culpabilidad y de alguna manera como también desviar la atención hacia eso Qué bien Otra cosa que te quería preguntar has mencionado el aprendizaje y me gustaría que nos contases porque en el libro hablas de la importancia de la preparación lo has dicho pero yo me gustaría que lo suprarías la gente que ha sido importante en ese proceso Ay muchas muchas primero es muy importante cultivarnos trabajarnos todos yo creo es mi opinión todos los que trabajamos con personas que hacemos terapia y ayudamos debemos hacernos una revisión siempre supervisión como los psicólogos y trabajar nuestros propios miedos nuestras propias carencias nuestros propios bloqueos porque si no eso va a salir en una consulta como si fuera una proyección ¿no? o sea y tú pensar que es una intuición y no lo es ¿no? y aprender cómo es la técnica ¿no? aprender como un cantante dónde colocar la voz cómo usar el diafragma cómo proyectar cómo llenar el espacio pues bueno con esto también hay unas técnicas es un lenguaje como lenguaje tiene sus códigos ¿no? a mí la más la más la más que ayer estuve con ella y acaba de llamarme por teléfono Marilyn Rosner voy a decir de ella que que es una fenómena me secuestró directamente me invitó a ir a Canadá a formarme me dijo tú tienes un don sin desarrollar ven con nosotros trabajalo en mi instituto me fui para un año estuve dos años y medio volví porque ya no había manera de tener más visados ya tenía un montón de extensiones la suerte que en Canadá son seis meses de turista entonces pues el euro estaba muy alto el dólar canadiense estaba más bajo y bueno podía sustituir pero el dinero se me acabó cuarto mes yo viví del universo y de repente venía Marilyn y me decía nos ha tocado una rifa en el supermercado se llamaba el pie y el supermaché y nos ha tocado una rifa en el pie y el supermaché y me llenaba toda la nevera todos los armarios y era ella y así iba tirando y me regalaron los abrigos la ropa de invierno y luego de allí me fui a Arthur Fieldy College en Londres y iba fines de semana o una semana o quince días allí tuve varios profesores pero la que más me ha marcado es Janet Parker que hizo este programa que hizo en España Angel Men ella lo hizo en Portugal y creo que en Brasil también pero en Portugal sí sé que lo hizo ella entonces me dio como otras claves yo cuando llegué a Inglaterra daba los mensajes con los ojos cerrados hacía así y me movía mucho y me dijo me agarró así y me dijo Miquel esto molesta mucho entonces esto de hacer así nada porque eso aquí no se hace ¿qué es eso de dar mensajes con los ojos abiertos? tienes que abrirlos y eso de moverte así no estate aquí quieto y en Inglaterra se trabaja distinto en Norteamérica normalmente tú vas entre la gente y conectas primero con la persona y después con el espíritu en Inglaterra primero conectas con el espíritu no te mueves del estrado y buscas en la audiencia a quien corresponde ese espíritu y das muchas más evidencias y haces un trabajo mucho más a fondo ¿no? y me dice y además ojos abiertos además como tú no creo que tengas esta oportunidad nos han pedido que elijamos dos personas de cada grupo y vas a ser tú con no sé quién más que esta noche van a venir a grabar la BBC un reportaje imagínate entonces ahí en ese reportaje aprendí a no hacer así a no estar moviéndome porque yo me movía a dar los mensajes de forma más calmada a confiar de decir bueno pues si realmente la mediunidad funciona y si realmente yo soy medium pues mira me pongo en vuestras manos y que lo que sea lo que quiera esta señora sí me acuerdo que doy 500 personas en el público la BBC grabando tú no te puedes mover very prime and proper como dicen ellos muy así muy exquisito todo doy los datos del espíritu tienes que dar muchas evidencias pom pom como murió el pelo no sé qué los gestos las palabras que decía tal y digo creo que es usted señora la que está allí con la bufanda morada reconoce lo que le digo y dice no ya la he hecho y oigo oigo en mi oído behind her behind her detrás de ella digo perdone usted no la chica que está detrás con el jersey amarillo usted sí comprende sí sí y entonces dar más evidencias y ya cuando te dicen que sí ya das el mensaje pero todo desde tu sitio no te puedes mover y ahí fue una gran lección aquello luego ya llegó un punto en el que yo tenía una tienda en el que tenía que estar viajando mucho ellos tienen un programa donde eligen a 16 personas cada año para pasar a ser parte de su de su profesorado me invitaron a ser parte de ese programa pero yo tenía que ir todos los viernes durante 3 años yo no podía ya tenía una tienda daba clases o sea no no era viable y tuve un par de experiencias un poco ya decepcionantes para mí donde vi varios profesores que hacían que sus alumnos como que bueno compitieran entre ellos y no me gustó eso mucho y dije bueno pues yo creo que aquí ya no tengo que venir más ya estuve yendo un par de años pero eso también demuestra un poco tu corazón ¿no? ese corazón tan no es verdad es verdad es verdad que no eres competitivo no quieres entrar a es que ¿en qué ayuda? o sea yo te digo a ti que aquí está tu abuelo que a tu abuelo le gustaba leer libros y que venga otro medium y que diga le gustaba leer libros de caballería ese mensaje ¿en qué ayuda esa persona? en nada lo que estás haciendo es pisarle a otro mensaje aquí tenemos que trabajar siempre yo es mi opinión yo funciono así lo intento al menos con el objetivo de hacer el máximo beneficio dar la ayuda máxima más grande a la persona que tenemos delante que está ahí con el corazón abierto muchas veces yo vuelvo a decir el libro es muy interesante es entretiene se aprende muchísimo muchísimo es una lección de vida y lo recomiendo pero recomiendo como tú decías para que lo lean los jóvenes también porque muchos jóvenes pueden sentir que bueno que esa diferencia pueden entender o intentar también aunque no tengan capacidades entender que puede haber claro y les pasa mucho de hecho a los jóvenes a veces en la adolescencia que empiezan a sentir presencias o empiezan a ver cosas y no saben darle nombre el otro día me vino un médico a consulta que es joven media edad tiene menos de 40 años que de repente le están sucediendo un montón de cosas con su mente de médico no lo quiere ver pero le sucede entonces me decía ¿eso qué es? le digo bueno pues eso es tu intención o eso es tu espíritu o eso es la energía psíquica o eso es tu yo superior o eso es media unidad bueno pues yo creo que a ese tipo de dudas de personas que pasan mucho en la juventud pero también te puede pasar en otro momento les va a venir bien les va a ayudar porque hay muchas capas claro como tú dices como has mencionado ahora has mencionado así cada capa es un mundo está desde la intuición desde la apertura mental para escuchar es muy bonito como haces cuando estás muy muy obcecado cuando no percibes cuando le dices bueno tengo que tomar una y en el libro lo cuentas que te pones la respuesta que me venga pongo la radio la primera la música es decir desatascar en momentos de sí las señales sí sí entonces es también muy bonito ver como incluso es también muy bonito ver las dudas en un momento dado decir bueno igual he perdido ya mis capacidades mi no no sé si está en el libro o no pero mira una vez me pasó sí pues estaba haciendo consultas y pues yo veía que toda la semana no hacía tantas consultas como ahora pero hacía cuatro tres cuatro al día y yo veía que que era el mismo mensaje los mismos espíritus el mismo mensaje ya llegué como el jueves a la tarde viene una chica otra vez el mismo espíritu que se había suicidado que se había ahorcado que tenía un nombre muy particular muy que no es José un nombre muy particular otra vez y paré le dije mira es que yo creo que estoy perdiendo mis facultades algo está sucediendo porque esto no me parece normal y por qué por qué la mujer compungida digo es que llevo toda la semana contactando con este espíritu diciendo los mismos y no me parece correcto se echa a reír dice es que es mi padre nosotros somos catorce hermanos y mis hermanos mis sobrinos todos estamos viniendo esta semana es normal que tú tengas las mismas evidencias luego el mensaje no era el mismo pero claro trece o catorce hermanos que están viniendo que están viniendo los sobrinos que están viniendo las puñadas estoy perdiendo los dones esto no no y me acuerdo perfectamente por el tipo de muerte que era y el nombre es un nombre muy único pero yo no he oído a nadie más ese nombre y que el espíritu de el nombre que es algo muy difícil que es difícil si ya te viene la primera inicial ya es muchísimo entonces yo paré y dije no no esto no puede ser esto no no y se echa a reír dice no es que es mi padre y somos catorce hermanos estamos viniendo aquí y ya bueno ya seguimos entonces ya también he aprendido yo como a no dudar viene esto quizá la persona por algo la persona igual no lo comprende pero quizás más adelante lo comprenda bueno hay más cosas que apuntas por ejemplo la diferencia entre ser medio y ser cliente eso es muy importante y lo explicas muy bien en el libro y creo que es fundamental yo creo que no lo vamos a desvelar que lo lean y que entiendan esa gran diferencia hay por ejemplo las sesiones mediúmicas mediúmicas que a veces bueno pues te da como un poco de respeto meterte ahí porque el involucrarte tanto tanto ah dices cuando es trance trance sí cuando llegas de esa sesión a veces hay casos más duros por eso tú tienes que hacer todos los días un ejercicio de autocrítica de enraizar de limpiar todas esas emociones que han podido quedar ahí seguir estudiando seguir formándote y seguir creciendo y hay una cosa muy importante también que señalas mucho a lo largo del libro que es la meditación recomiendas muchísimo ¿no? para todo el mundo para ver la luz para callar la mente porque vivimos en un mundo todo hacia afuera todo hacia afuera y ruidoso claro y cuánta gente que se sentirán identificados que dicen bueno yo voy a casa y lo primero que hago es entender la radio entender la tele no estamos en silencio y siempre estamos recibiendo estímulos visuales externos ¿no? el letrero del autobús la pancarta enorme con el anuncio de no sé qué el ruido de tal la bocina de cual y no tenemos tiempo de escucharnos eso es muy importante escucharnos percibir ¿no? porque a veces bueno pues los espíritus pueden estar por ahí y no los no les dejamos que nos den señales porque estamos con esos ruidos ¿no? y también es la lección de vida y muerto pero a mí me ha sorprendido mucho también cómo ves los espíritus pocas veces te aparecen de cuerpo entero ¿no? cuando te aparece de cuerpo entero es muy especial es difícil pero es algo que ha ido evolucionando también y que yo he aprendido que el don primero que es algo que está vivo y va cambiando y segundo que es una relación de a dos ¿no? que si tú le pides al espíritu que se muestre de una manera en concreto o que no se acerque tanto o que no te haga sentir en tu cuerpo o que solo te mande información auditiva lo van a hacer y que tienes que ir pescando y que tienes que ir aprendiendo esas señales es un lenguaje al final y cuanto más lo hablas mejor se convierte mejor te conviertes en ello bueno pues veo que estás mirando ya el reloj yo creo que es momento de desmitificar yo tenía unos unos extractos del libro que me hubiese gustado leer porque realmente son maravillosos pero creo que hay una cosa que ha pasado que me lo quiero decir porque yo tenía apuntado al final que mira este libro es precisamente como un río que te va llevando y te va mostrando sin darte cuenta diferentes paisajes que narran diferentes sensaciones para mí el libro es esto y es curioso porque yo lo tenía al final pero tú has dicho que el viaje el viaje al otro mundo es como es un fluir es un tener que lavar entonces me ha hecho gracia digo uy yo eso no lo tenía pero bueno es nada recomendar pero de todo corazón porque yo creo que es un libro que está escrito con corazón eso sí y desmitifica limpia y es una tarea magnífica de mostrar ese otro el más allá de una manera tan limpia tan humana con tanto corazón que es lo que es en realidad que da mucho gusto bueno yo ya me callo Miquel porque es que habla muchísimo bueno cuenta porque hay que leer este libro bueno por todo lo que hemos dicho yo creo que es un viaje que te lleva a descubrir distintas facetas sobre la mediunidad sobre el más allá sobre cómo hacer mediunidad sobre qué es un espíritu qué no es un espíritu es un desnudo integral o sea que me vais a conocer tal cual soy sin ningún tapojo pero creo que también puede ser muy inspirador y que la gente puede entender realmente cómo es verdaderamente sin miedos sin proyecciones personales sin deseos sin tapojos sin estigmas sin esa visión dicotomizada tan bipolar de buenos y malos realmente el mundo de los espíritus y que es un mundo que está aquí que yo me tú lo ves no pero es un mundo que me ha gustado mucho que digas que es tan bondadoso sí y eso hay que escucharlo para que este mundo también sea mejor es que si lo escucháramos no habría guerra no habría asesinatos le diríamos de otra manera y cuando tú sabes que existe el más allá y a dónde vamos y qué ocurre no sólo ya no tienes miedo a la muerte sino que actúas en tu vida con el prójimo con tus acciones diarias de forma muy distinta yo creo que eso nos puede ayudar también es igual el objetivo millones de gracias pero de verdad por haber escrito este libro que yo lo recomiendo vamos creo que ha quedado claro no he disfrutado mucho con el libro y lo recomiendo y como decía es un libro leer con lápiz gracias 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 gracias